pasa de ser inexistente a convertirse en un alarido. O quizá ahí ha estado todo este tiempo y solo ahora mi cuerpo es capaz de lidiar con el dolor. ¿Cuántos años tienes, Jules? Pregunta Bernard. Veinticinco. Cayo, subyugada por una nueva explosión de dolor. ¿Qué me pasó? Te atropelló un automóvil, querida. Dice Bernard. O quizá tú atropellaste al coche. Los detalles aún no son claros. No puedo ayudarle en ese tema. Estas son noticias de última hora para mí. No recuerdo nada. ¿Cuándo? Hace solo unos minutos. ¿Dónde? Justo frente al Bartholomew. Mis ojos se abren como un resorte, esta vez por voluntad propia. Parpadeo bajo las deslumbrantes hileras florescentes que pasan volando sobre mí, conforme la camilla avanza a toda velocidad. Bernard mantiene el paso. Tiene la piel oscura. Va vestido con un uniforme brillante para cirugía. Tiene ojos castaños. Son amables. Por eso los miro fijamente, suplicando. Por favor, le ruego. Por favor, no me haga regresar ahí. Seis días antes. Uno. El elevador parece una pajarera, de techo alto y ornamentado, con barras delgadas y dorado al exterior. Incluso pienso en pájaros cuando entro en él. Exótico, luminoso y lujoso. Todo lo que yo no soy. Sin embargo, la mujer a mi lado en definitiva satisface los estándares, con su traje chanel azul, el cabello rubio recogido y unas manos que, con un perfecto manicure, caen bajo el peso de varios anillos. Podría tener alrededor de 50 años, quizá más. El botox estira su rostro y lo hace brillar. Su voz es clara y burbujeante como la champaña. Incluso su nombre es elegante. Leslie Evelyn. Como, técnicamente, esta es una entrevista de trabajo, yo también voy vestida de traje. Negro. No es chanel. Mis zapatos son de una tienda de saldos. Mi cabello castaño cae irregular sobre mis hombros. Normalmente, hubiera ido a supercortes para que me lo emparejaran, pero ahora hasta eso está fuera de mi presupuesto. Asiento con fingido interés cuando Leslie Evelyn dice El elevador es original, por supuesto, igual que la escalera principal. El vestíbulo no ha cambiado mucho desde que este lugar abrió en 1919. Eso es lo mejor de estos antiguos edificios. Se construyeron para durar. Y parece ser que también para forzar a las personas a invadir el espacio privado de los demás. Leslie y yo estamos de pie, hombro con hombro, en el sorprendentemente pequeño elevador. Pero lo que le falta de tamaño lo compensa en estilo. Está alfombrado de rojo y decorado con hoja de oro en el techo. En tres de sus costados se alzan paneles de roble hasta la altura de la cintura, donde continúan en una serie de estrechas ventanas. El elevador tiene dos puertas, una de finas barras corredizas que se cierra sola y una cancela entrecruzada, que Leslie cierra antes de presionar el botón del último piso. Ascendemos con un movimiento lento pero seguro por uno de los edificios más ilustres de Manhattan. Si hubiera sabido que el departamento estaba en este inmueble, jamás hubiera respondido al anuncio. Lo habría considerado una pérdida de tiempo. No soy una Leslie Evelyn que lleva un portafolio color caramelo y luce tan cómoda en un lugar así. Soy Jules Larsen, el producto de un pueblo minero de Pensilvania, con menos de 500 dólares en mi cuenta de cheques. No pertenezco aquí. El anuncio no mencionaba la dirección. Solo decía que necesitaban a alguien que cuidara un departamento y ponían un número de teléfono para llamar en caso de estar interesado. Yo lo estaba. Llamé. Leslie Evelyn respondió y me dio la hora y el lugar de la entrevista. La parte baja del Upper West Side. Sin embargo, en realidad...